¡Ey, Braster! ¡Ey, Vargasm! Nuevo parkour de Hiram Alemán Nuevo parkour para Fanny Braster es un parkour sencillo para que os... Eseis una risa... Uy, me tiene un eructito, eh Me ha venido un... ¡Uy, un infartito de hámster! Sí, de primera vez Te he escuchado... Para que os eseis una risa mientras insultáis a otros creadores menos a mí Por supuesto, a ti no te insultaríamos porque tú haces unos parkour increíbles Muchos puntos Jamás Espero que os guste y os tiene una pista para la meta ¿Habéis visto la peli como Dios? ¡Ah! No Mierda Pues al cielo Sí que la he visto, eh Sí que la he visto, la peli como Dios, eh Sí Pero ya no me acuerdo ¿Eso es la pista? ¿Eso es la pista? La pista esa ¿Habéis visto la peli como Dios? ¡Ay! A ver, Aira ¿Qué pasa con esa pista? Pues yo no sé, es una pista Es una pista Lo que pasa es que yo ya no me acuerdo de la peli Tendré que ver un trailer A ver si... Un trailer Tendré que ver el trailer Con el trailer, ¿vale? O hay que ver la peli entera Para que... Eso lo tienes que poner en las descripciones Vale Vamos a continuar, Fargan Vamos a ver qué tal la meta Dice parkour sencillo pero divertido Para... Para... Para hatear, no Bueno, recuerda que te debo 8 muertes, eh Eh, pero este no me deben nada ¿Vale? Parkour nuevo, vida nueva Compañerismo No Parkour nuevo, vida nueva Tío Claro Eso, aplícatelo a ti Cuando tú te lo apliques a ti mismo Yo me lo aplico a mí Parkour nuevo, vida nueva Yo empiezo cada parkour Mis huevos también se aplican a ti Yo... Yo... Cada parkour empiezo como si fuera... ¡Mira, mira, mira! Del tirón ¡Ay, increíble! ¡Wow! Del tirón todo ¡Wow! ¡Wow! ¡A wow! ¡A wow! ¡Wow! ¡Uy, aquí ni cortina! Digo... ¡Ni cortina, no! ¡Ay, Ram! ¡Ay, Ram! ¡Ay, Ram, estás aprendiendo de los peores, eh! ¡Ay, Ram! ¡Ay, Ram, estás aprendiendo mal, Ay, Ram! ¡Ay, Ram, estás aprendiendo mal! ¡Y se puede volar, Ay, Ram! Esto es divertido, esto es divertido ¡No te la juegues! Fargan, vamos, tío Estoy llegando, estoy llegando El último, el último Lo tienes, tío Vale, ¿y este qué? A tope, a tope, a tope Mira, pone poquitos y... ¡Y aaa... ¡El unboxing! ¿Te has pasado el unboxing por eso? Me he pasado el unboxing por el forro de los unboxings ¡Ay, me cago en la leche, tú! Por el plástico... Oye, ¿qué le pasa? No sé si es el mando o es el GTA ¿O qué es? Son tus manos, probablemente, eh No sé qué es, tío No sé qué es Que de repente la moto me acelera Y no puedo frenar ni nada ¡Qué bueno, Irán! Mira, mira, punto en cada sitio, eh, Braster ¡Sí, sí! Un punto aquí Terminamos esto y dos puntos ¡Sí, sí! Bueno, 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 bueno Que me voy, que me voy por la parra Increíble, Irán, eh Increíble, Irán Ven aquí, Braster Te voy a meter dos puñaladas Solo por Irán, eh Por ese parco que se hizo Irán ¡Una puñadadita por el parco de Irán! ¡Cáete! Como te he esquivado No te la esperabas, eh Que me iba a colar por el hueco, ¿eh? Sí Si no me ha esquivado ni nada No te la esperabas Que me iba a ir por el hueco No te la esperabas, eh No te la esperabas Que me iba a ir por el hueco, eh He puesto nervioso Quien mucho corre, pronto frena Hay un dicho, Braster Que es así, eh Quien mucho corre, pronto frena A ver, te peino Muy bien, eh Me ha pasado por mis orejitas Te he hecho la raya en los lados, eh Ha pasado La orejita de búho Sí, porque son orejas, eh ¡Eh! ¡Me ha pillado el prevenido, rata! Es lo que hay, tío Pues toma Eso es lo que hay ¡Qué cojones! Ahora vas y vuelve, rata Pero, ¿qué cojones? Al apuñalador vas a intentar apuñalar ¡Ay, ay, 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 adiós! Escúchame, pero que se me ha ido el personaje para arriba Al apuñalador no le puedes apuñalar Porque te apuñala ¡Ay! Mira, Fargan Qué suculento Tenía media vida, eh No he querido reiniciar Subo dos No he querido reiniciar Porque he dicho, pobrecito Dejadle Venga, voy para allá Yo también Dejadle a él Voy para allá Estamos solo el mismo camino, ¿verdad? Sí, me he caído, así que no Vale Aquí estoy, tío ¡Rata! ¡Ah! Ese como me espera la rata para que llegue Ese es de rata Me he caído otra vez De verdad, el hombre es el único que tropieza dos veces ¡Suna! ¡Ay, braster, braster! Venga, ven ¡Qué rata es! ¡Apuñalado! ¡Qué rata es! Y su otra Pero es que eso no vale Me estás esperando en todas ¡Rata! ¿Qué? ¿Nos encontramos en esa de en medio? Venga ¿Estás bien? Bueno Venga Venga En esa, ¿eh? ¡Para abajo, rata! Es que no puedo esquivarte ¡El apuñalador de Archena! ¡Oh, Dios! Uf He estado a punto de caerme, ¿eh? ¡Aquí, aquí, 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 rata! ¡Eh! ¡Venga! ¡Para abajo! Pero bueno Pero bueno Pero es que estaba ya corriendo Estaba ya, estaba ya desprevenido Fargan No, te voy a esperar yo como hacías tú A ver qué ocurre Venga, vale Venga Vaya Vaya ¿Cómo? ¡Eh, eh! ¡Esquivando, eh! ¡Esquivando, rata! ¡Ah! ¡Esquivando! ¡Tú también me esquivas, eh! ¡Esquivando, eh! ¡Tú también me esquivas, eh! ¡Esquivando, eh! ¡Pues toma esquivada! ¡Esquivando, eh! ¡Tú también me esquivas, eh! ¡Muy bien, eh! ¡Sumo 10! ¡Tú también me esquivas! ¡Ya, ya te he visto! ¡Iba a hacerlo con la moto, tío! ¡No sé! ¡Equivando de buena rata! ¡Yo no esquivo nunca, braster! ¡Son mis músculos! ¡Ya! ¡Yo no esquivo nunca, díse! ¡Son mis músculos que paran bien la... La apuñalada! ¡Sí! ¡Mis cojones también te paran bien! ¡Están blindados! ¡Son mis músculos blindados! ¡Hola! ¿Todo bien? Bueno... ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Normal! ¡Es que es de ser inútiles! ¡Es de ser inútiles! ¡Me vengo hasta... ¡Hasta de... ¡He muerto, braster! ¡Me vengo hasta muerto! ¡He muerto yo también! ¡Qué susto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Perdón! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que me has quitado media vida! ¡Inútil! ¡Hola! ¡Hola! ¡Como salte para allá te voy a rajar, eh! ¡Claro! ¡Ven aquí! ¡Te estoy esperando! ¡Como salte para allá! ¡Te digo que te... ¡Te estoy esperando, eh! ¡Eh! ¡Que te rajo! ¡Que te estoy esperando! ¡Inútil! ¡Ah! ¡Puñalada! ¡Qué puñalada, eh! ¡Ja! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Me la he jugado, eh! ¡Yo también! ¡Vamos, vamos! ¡Me la he jugado, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Es verdad! ¡Tienes razón! ¡Me la he jugado, me la he jugado! ¿Pero dónde estás? ¡¿Cómo?! ¡Pero si estoy... ¡Si estoy en el... ¡Si estoy en el siguiente! ¡Si estoy en el siguiente! ¡Ahora te penetro por aquí! ¡Es que flipo, tío! ¡Es que flipo con las bugueadas, tronco! ¡Qué postulita más rica! ¿Te has quedado en una postulita, Braster? ¡Flipo con las bugueadas, tío! ¡De foto de Instagram, eh! ¡Macho, de verdad! ¡Qué postulita! ¡Increíble! ¡Estás embarazado! ¡Es increíble! ¡Ahora que has reaparecido! ¡Estás embarazado, Braster! ¡Fargan, te has suicidado! ¡Ya descubrirás por qué estás embarazado! ¡Pero cómo han muerto desde esta altura! ¡Sí, porque tenía una puñalada! ¡Cómo han muerto! ¡Y se han roto los tres tobillos! ¡De las tres piernas! ¡Ay, Dios mío! ¡Airam ya aprendió a hacer cositas con Vueling, eh! ¡Sí, sí, eh! ¡Yo soy una rata bastante importante! ¿Por dónde es esto? Vale, me he quedado en lo rojo. ¡Ah! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Nah! ¡Está abajo! ¡En... ¡Sí, sí, sí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey, Braster! ¡No, rata! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que yo no tengo misiles! ¡I, je, 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 je! ¡Edo a por ellos de cabeza! ¡Te los has comido! ¡Te los has comido por ida por ellos, eh! ¡Te veo muy agresivo en esta partida, Braster! ¡No, no, no! ¿Qué dices? Yo lo he tirado y tú has querido ir a comértelos. ¡Te veo muy agresivo, eh! En esta carrera, Braster. ¡Que va, que va, que va! ¿Como que estás rencoroso por la otra? Yo para nada. ¡Noto rencor, eh! ¡Para nada! ¡Noto rencor, eh! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡No! Aquí hay rencor, Pargan. ah vale vale, por menos mal te estoy esperando aquí te ha pasado jajaja jajaja genial ha sido bromita ha sido bromita ha sido bromita por lo menos tienes el punto ya ya pero no sabias que lo tenias rata y me has matado ratatopo sabias que lo tenias si si sabias una mierda sabias que lo tenias te lo he dicho por lo menos tienes el punto no sabes leer vas a saber que tenias el punto hijo jajaja que raton de raton polis me dedica tu que? 19 perfecto ah pues ya te la he devuelto perfecto vale ahora te veo una no la la ahora te veo una muerte pilla me si puedes pilla me si puedes tío te veo una muerte pilla me si puedes tío bueno tu veras eh donde quieres que te de la muerte tu donde tu veas aqui mismo voy a esperar a que subas eso para matarte creo que va a doler mas genial perfecto aqui? aqui te va bien? si a ver ostia que rata es y lo tengo tranquilo te matare mas adelante te lo recuerdo yo te debo una luego puedes sufrir mucho bueno pero yo puedo darte otra no? si si puedes vamos falgan tío que tu puedes maquina vamos tío jeje 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 ay con lo buena persona que soy yo tío eso es verdad pero tengo una muerte brastery cuando las muertes se deben vale vale espera 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 venga damela ahora ya si sin mas que se que quieres que se que quieres venga si se que quieres venga pues ya esta si la quieres yo te la doy a gusto tranquilo vale vamos a jugar aqui esta es la mia si si la tuya esta si que es la mia adios que haces que haces con eso tu que se lo haces te hubieras de un escometazo hijo pero vamos a puños es que aqui una puñalada te puede joder la vida eh venga pues a puños venga nooo no es mi personaje teme no es lo que hace mi personaje si quieres apuños apuños que me lo digas donfes Pero inutil ah ah Como te he esquivado eh has flipado con ese salto mortífero donde vas que querias esto Si lo quieres lo tienes a nooo NO Que asco Are you crazy Are you loco Nino nino Are you loco Are you loco Eh Eh No Estas super mal Ah La tijerita Lo tengo No, me va a dar y me voy a morir ¡Eeeeh! ¡No te lo! ¡Lo tengo! No, 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 si he saltado todo esto, tío ¿Ah, que tienes el punto? Sí, tío ¡Me he esquivao! ¡Madre mía! ¿Cómo te esquivo, eh? Esquiva esta ¡Toma! ¡Gilipo! ¿Cómo? Tío, 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 te vas teletransportando, Fargan Te vas teletransportando, tío ¡Esquiva toda esta, gilipo! Te prometo, te prometo que te vas teletransportando Es impres... ¿Lo habéis visto, no? ¡Todo lo habéis visto! ¡Menú puñetazo, eh! ¡Todo lo habéis visto! ¡Se va teletransportando! Tiene puesto... Se ha comido una bolsa de chetos esta mañana Sí, sí, sí Y Fargan y... Se ha comido una bolsa de chetos, tío, y ahora... Y te ha llevado un puño que has flipado, hijo Los chetos Sí, pero anda, cállate, hijo Puñetazo que te llevas Vale, a ver... Bueno, Aira, no está mal Está bien, no, de hecho está muy bien esto, Aira Muy bien Cuando las cosas se hacen bien A ver, espérate Que aquí... Aquí se nos va a liar ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que subir Seguir arriba del todo ¡Ahora! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Ay, hostia! ¡Hostia! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡No, no! ¡Pero que caiga, caiga! ¡Que a mí casi también! ¡Casi me corta la cabeza! ¡Me he caído, me he caído! Vale, bueno Tenemos... Tenemos aquí la meta ¿Teníamos que hacer todo esto cuando el punto estaba abajo? Hay que coger carrerilla No, no, no Esto había que hacerlo Porque había un punto aquí ¿Qué dices de carrerilla? ¿Qué dices de carrerilla? Que había un punto aquí Vale, la meta dice que hay pistas ¿Vale? Sí, hay que ver la película de como Dios O sea, que sería traducida en muchos países Supongo que sería como Fargan Supongo La traducción A ver, pero si está aquí la meta La traducción... ¡Ah! Porque andábamos por el agua Habrá que ser ¡Qué rata! ¿Cómo corre la rata? ¡Qué ratón dores! Como una perra ¡Ay, Dan! En el próximo parkour, ¿qué crees? Me pensaré si te regalo un NF Perfecto ¡Gracias!